Buenas noches, don Javier, encantado de estar aquí, perdonar los ajustes de última hora porque he tenido problemas con el ordenador y estoy conectado a través de un móvil, por tanto lo siento, disculpas ante todo. Hace mucho tiempo que no contábamos con usted como con Tertulio y hemos dicho, aunque sea a través de videoconferencia, queremos conocer su opinión. Don Lucio, cuéntenos, ¿qué le parece esta información que nos revelaba ayer ABC y que hoy sigue ofreciendo datos? Que en estos momentos de crisis, de pandemia, de crisis económica con el gobierno más abultado y caro de la historia, Pedro Sánchez, encima, cree nuevos cargos de libre designación para enchufar a un amigo personal de la infancia. Bueno, en principio, la última designación, la última selección de una persona, de su último amigo, me parece que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. No ya el nombramiento en sí, puesto que el nombramiento en sí podría ser legal, evidentemente hay un resquicio legal que lo ampara, es decir, si no se encontrara un perfil ajustado dentro del funcionariado de la Administración, se podría seleccionar algún perfil externo. Esto es una cláusula un tanto inmoral, pero que podría dar una apariencia legal a este nombramiento. Pero sí que podría haber un delito de prevaricación, tanto en cuanto a lo que se ha hecho, es diseñar un plan de carrera personalizado para este señor, tal y como se hace en las multinacionales, en las empresas. En este caso, en las empresas multinacionales, lo que se hace es un plan de carrera para alguien talentoso, para un perfil talentoso, joven, brillante, y se le prepara para asumir un puesto en el futuro. Esto es lo que se ha hecho paralelamente en la Administración, de otra manera, pero se ha hecho así, puesto que el 28 de enero, en el Real Decreto, que reestructuró los departamentos, en los ministerios, y también en el Ministerio de Transportes y de Arquitectura, de Transportes, de Agencia Urbana y de Arquitectura, pues en ese Real Decreto ya se dividió la dirección de arquitectura y se creó una otra dirección, se dividió en dos, y se creó una dirección de arquitectura, de agenda urbana, para el amigo del presidente. Por tanto, se ha esperado cuatro meses para colocar a este señor, tanto en cuanto ya se creó ese puesto hace cuatro meses. Esto es el diseño de un plan de carrera dentro de la Administración. Sí que podría haber un delito de prevaricación en este... Don Lucio, ¿qué estaría pasando si esto hubiera sido un nombramiento de Mariano Rajoy, que coloca a su amiguete de toda la vida? ¿Qué estaría diciendo la oposición? Bueno, evidentemente ya hubiera habido alguna dimisión. De hecho, así ha ocurrido en anteriores ocasiones. Si el gobierno del PP es el que... Porque no olvidemos que estas designaciones, estas selecciones, se han hecho prácticamente por parte de todos los gobiernos. Todos los gobiernos han seleccionado a amigos, si no para una dirección general, pues para ponerlo al frente de una multinacional o de una empresa pública, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que cuando lo hace el PSOE no pasa absolutamente nada, sobre todo básicamente porque tienen a su disposición dos imperios mediáticos televisivos. Pero cuando lo hace el Partido Popular, por supuesto, se organiza de manera coordinada por parte de todas las televisiones una avalancha de críticas contra el gobierno del Partido Popular y siempre termina igual, es decir, dimitiendo a alguien o volviendo atrás a la persona seleccionada, pues evidentemente se le restituye del cargo. Pero aquí, si lo hace el Partido Socialista, pues evidentemente ya vemos cómo tiene vía libre para hacerlo. No solo esta acción, sino muchas otras constitutivas, repito, que podría ser constitutiva de delito. No el nombramiento en sí, pero sí en cuanto al origen de este nombramiento fijado en el Real Decreto del 28 de enero. Don Lucio, no quiero desaprovechar que estamos en comunicación para hacerle una rápida pregunta sobre un asunto que nada tiene que ver con esto. ¿Qué le parece que Pablo Iglesias, máximo responsable de las residencias de ancianos, siga sin ofrecernos las cifras de fallecimientos en esos establecimientos y que ahora esté tratando de echar las culpas a las comunidades autónomas? Bueno, el máximo responsable de este asunto es él. Por tanto, lo que quiere es culparse absolutamente. Y sobre todo, el baile de cifras al que estamos asistiendo últimamente, pues responde ni más ni menos a una estrategia de comunicación. Porque el gobierno del PSOE y el gobierno de Podemos todo lo basa en la comunicación, todo lo basa en la estrategia de propaganda. Y lo que hay que ver es qué hay detrás de la comunicación. Ellos no quieren que los muertos pasen de 30.000 y, por supuesto, han paralizado la contabilidad y no contabilizan los datos de las comunidades autónomas. Tampoco estos fallecimientos que se han producido en las residencias de ancianos. Pero todo obedece a lo mismo. Es decir, para que no identifiquen a España como el país con más fallecimientos vía coronavirus por número de habitantes, que realmente es la posición que ocupa España, la número uno. Y por eso toda la estrategia se basa en eso, en no pasar de 30.000 muertes. Y, por supuesto, no van a contabilizar los datos ofrecidos por las comunidades autónomas y tampoco los fallecidos en residencias. Que, repito, el máximo responsable de este asunto es Pablo Iglesias y sobre el que debería caer todo el peso de la ley en el futuro y si existe una independencia judicial realmente en España, que lo dudo. Pues de poco les sirve maquillar los números. Todos sabemos que los fallecidos están por encima de los 40.000 y puede que sean bastantes más. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Muchas gracias a todos y perdonen estas molestias técnicas, puesto que he tenido problemas a última hora con el ordenador. Y lo he tenido que hacer a... Todos hemos de aprender a teletrabajar y nos hemos de acostumbrar a nuestros ordenadores. Muchas gracias, Lucio. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.